La polémica está en su punto más candente. Fuerza, Guerrera, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Perdón que lo interrumpamos ahora, pero... Él se prepara siempre para sus batallas. Las batallas se ganan contra quien sea. Lo hemos aprendido de usted. Pero si está su hijo enfrente, también hay que masacrarlo. ¿Tienes que hablar de mi hijo? Es necesario, es necesario. Hablar de mi hijo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo me preparo siempre, porque soy un profesional. Y aparte de ser profesional, amo mi deporte, que es la lucha libre. Entonces, siempre estoy preparado. A mí me daría vergüenza ser un profesional y estar gordo, estar en mal estado. Hay muchos, porque hay de todo en este ambiente. Pero, hablando de mi hijo, te voy a decir una cosa. Él anda diciendo que va a demostrar que es mejor que yo en cualquier terreno. Hijo, la lucha extrema que tú practicas, la lucha callejera de la que tanto hablas, todas las técnicas nosotros las inventamos. Nosotros llevamos una carrera antes que tú. Y tú estás ahí por lo que nosotros te enseñamos. Yo y luchadores contemporáneos. Y no creas que eres mejor que yo. No porque te llamen de Australia, no porque te llamen de Italia, no porque andes viajando por el mundo. Eso te va a hacer el mejor. El mejor soy yo. Y no quiero reiterar que soy el mejor, el único. No, no, no. A mí esas payasadas no. Nada más te voy a decir, soy de los que más ama este deporte. Y tú te has basado en mi nombre. Porque eso sí, no tienes nada de rudo. Pero el nombre, bien que lo utilizas. Entonces, hijo, si no quieres nada, si quieres enfrentar a mí, deja mi nombre. Y hazlo como un pelele cualquiera. Pero yo te voy a demostrar que soy mejor que tú. En sus palabras puedo ver que hay... No, obviamente, Juventud Guerrera no es un santo. Ha provocado mucho. Hemos visto que, por ejemplo, trae su uniforme de otro color diferente al suyo. Eso le molesta. Además, a usted le molesta que ande cerca de octavo. Además, le molesta que lo haya desobedecido y se haya ido a los técnicos. Bueno. ¿No se puede arreglar otro? Yo creo que esto ya no tiene arreglo. Porque, mira, cuando él está arriba del ring, ya no es mi hijo. Es un rival más. Y yo siempre estuvo a acabar con mis rivales. Así es que él sabe perfectamente que le di la oportunidad de regresar al bando rudo. Pero no quiso de octagon ni hablar. O sea, octagon, ¿qué le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar? Yo le di educación, le di escuela, le di todo. Y no quiso, ni siquiera quiso estudiar. Sin embargo, hoy sí quiere ser. Y digo, bueno, pues que le haga caso a octagon. A ver qué le deja eso. Pero yo le voy a demostrar que soy mejor en cualquier terreno. ¿Cualquier tipo de lucha? Cualquier tipo de lucha. Como te digo, Aníbal, nosotros inventamos la extrema. A mí no me espantes con este tipo de luchas. Y te lo voy a demostrar. Estoy dispuesto en cualquier terreno a demostrarte que soy mejor que tú. Y que mucho. Señor, le deseamos que lo tome con calma. Piénselo. El odio no es todo. No lo odio. Para mí es un rival más, es un cualquiera más. Y que tengan cuidado y que se prepare. Porque ahorita quién sabe dónde está. No le he visto. No le he visto. No le he visto. No le voy a andar en un bar o en un antro. En un antro, seguro. No creo. Eso es lo que le gusta. Está con octagon y está aprendiendo secreto. Peor para él, imagínate. Pero bueno, prepárate, chamaco. Señoras y señores, él es Fuerza Guerrera. Y sabemos que va a cumplir cada una de sus palabras. Señoras y señores, el más grande luchador que ha llamado el Distrito Federal en toda la historia. Aquí están. Por favor, hay que ponerse de pie para recibir al grande, al más papá, al grande de todos. ¡Fuerza guerrera! ¡Fuerza guerrera! Porque es la Universidad de los Guapos. B.I.B. ¿Cómo? B.I.B. Y ahí está nuestro doctor Honoris Causa a la escena. Porque no solo es guapo, sino es líder y es un fuera de serie. Con ustedes, con ustedes, un verdadero macho, un guapo fuera de este planeta. Con ustedes el doctor, doctor, no sé usted, sino el doctor Honoris Causa, Scorpio... ¡Vamos! ¡Júlio! ¡Vamos! 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 B.I.B. 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 A. B.I.B. 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 Y a la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperándome encontrar A esa voz de ángel que no quiero amar Donde andará voy desvelado Y el deseo no me deja descansar Y el deseo no me pongo descansar Yo seguiré desvelado y sin amor ¡Mucha ropa! Con ustedes el más guapo del planeta ¡Alan Estor! La vecina quiere todo ¡Llegó Guapito! Y este hombre que representa A la rudeza Para todos los chavitos del mundo Vean lo que pueden hacer Y es tomar lo que se consiguió ¡Wow! ¡Señor! ¡Presénteme a sus amigas! ¡Qué guapas! Es que vienen Acompañando A la presencia Recomendado del doctor Alfonso Morales Que es un psicoanalista Y le ha dicho ¡Tú eres el más bonito! ¡Con ustedes! ¡El guapito! Señoras y señores Forma parte de la tradición De lo espectacular Un hombre que nació Para la lucha libre profesional Un hombre que surca los aires Directamente desde Ángeles, California El aerolito humano La última adquisición internacional De la caravana estelar triple A Señores y señores ¡Súper Astro! Continúa el desfile De las estrellas De los técnicos Aquí aparece Este es el multicolor Siempre acompañado De su piel escudero Y ve nada más Cómo lo recibe En Toluca En el Estado de México Vaya forma estimado Y todo Este personaje Pero viene Tiene la lucha Viene a cumplir Su compromiso Y este es un patrón Que viene con el cinturón emblemático Que lo acredita Como campeón Second mascota Llegó Y está presente Y aquí tenemos ¡Alebrique! ¡Con Puig! Y se usa Y se usa Se hizo de mulas Peter Cuando la rivalidad Le quitan a Guapito La guitarra Y vean A lo malo Que hace Puiguito Le da Le da Y esto para nosotros Acaba de empezar Vean a lo malo Forma de Puiguito De sonarle Lucharon a ganar A ganar una Una caída Sin límite De tiempo ¿Qué pasó? Llegó el jefe Y aparece el estandarte De la lucha El octavón El octavón La gente La gente La gente Lucharán a ganar Una caída Sin límite De tiempo Capitanes El doctor Honoris Causa Y otro Y otro ¡Tagón! ¡Miau! ¡Réfery! ¡Súper! ¡Tilantes! Amables amigos De Televisa De la República Mexicana Aquí estamos Arrancando Una enorme Confrontación Que sería Un platillo Gurnel Internacional En los mejores Escenarios Del Pancracio Aquí tienen ustedes Una auténtica Revolución La que está Armando Este que es El enorme Rey de la Alegría Doctor Mira la vecina Invitó Cibernético A la vecina Y mira El coqueto De Alan Stone No deja De lanzarle Besos Lo que ya Estamos provocando En la vecina Estamos chupando Tranquilos Me dice Y Alan Stone El más guapo Alan Stone Debe ir a luchar Porque Espérate No quiere ligar Pero por qué Manda besos Igual que tú Yo nomás ves Falda así No Pareces Morales Llega Octagón Descuenta Fuerza Guerrera Por respalda No se va El Octagón Es un traidor Doctor No como va a ser Un traidor Es la máxima figura De la cara Va a estar Cuando aquí tienen Ustedes A este que es El impresionante Superastro Una patada A la firomena Como la aquella Que inmortalizara El enorme Beto González El solitario Van a matar A Guafito Van a matar A Guafito Que lo maten ¿Es de tu familia o qué? Es ser humano Es ser humano Tú sabes lo que le hizo A Cuijito Tú sabes lo que le hizo Lo embarazó ¿Por qué no lo consignas? ¿Por qué no lo consignas? Oye mira Una persona Doctor Se acercó Para darnos Muchas llaves Para Lo que haga Ha pedido Triple A Llaves Que no ocupen Para hacer una estatua De Antonio Peña Correcto Gesto maravilloso Y humano Aquí la La vecina Mira nada más Pero es que sabes Vieja huele molis No está muy buena Pero es una falta De respeto De Alan Stone Que si viene con el ciber Venga a darle besos Venga a tratar De seducirle Es una bajeza Es una bajeza Ya sangraron Al guapito Maravilloso No se vale Maravilloso Maravilloso Doctor Es un ser humano Ahora si es un ser humano Ahora si es un ser humano Si hubiera sido el cuinje Me vale Pero este si es un ser humano Y sabes que Quítate ese chaleco De Fuerza Guerrera Quítate Porfi Quítate la máscara Porque si me lo prestó Señor Higareda Que se quite Arturo Rivera El chaleco de Fuerza Guerrera O no seguimos trabajando Mira Super Astro Super Astro Que empezó a hacer de la suya Lo que él maneja Ve la fuerza Nada más Luchadorazo Bienvenido a Triple A Super 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 Astro Los puso a bailar La locura de Super Astro Vean nada más Como se habla de tú Con las cuerdas El mortal Y que bailen Y que bailen Doctor Aquí tienen ustedes Amables amigos Fawn 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 de qué Por supuesto Fawn de qué Doctor no defienda Mira nada más Usted cree que El doctor No les causa Se quejaría de Fawn Si no hubiera habido Pero vea Aquí aparece Este que es el Fawn de la lucha Scorpio Es el gran Alebrije Ya chale No doctor Con qué poco Tino le se ahoga Está acabado Scorpio ¿Qué? Está acabado Desde cuándo Desde cuándo Arturo Mira Aterrizó Con una Filomena El Super Astro Y no ha pasado nada Está de pie Mira guapito No pueden respirar Qué bueno Qué bueno Que le pase eso A guapito Ojalá Eso le pase A tus hermanos Bueno Más bien A mis hermanas Bueno Dame las Dame las coordenadas Te las doy Te sale Alebrije Alebrije Luchadorazo Me cae bien Porque él sabe Venir En los momentos importantes Mira Scorpio No encuentra nada Más que el esquinero Bien Ahí nada más Una japonesa Yeah Reguilete y Quebradora Bien Alebrije Presente en el Estado de México Mira nada más Lo tiene modo Lo baja Y lo hace Que muerde el polvo Doctor Efectivamente Aquí tienen ustedes Al hijo de referencias Cuando aparece En la escena Este que es Alan Stone Frente a la enorme figura Que es Alebrije Que forma parte De la galería De la mitología Esteca Reguilete Y vean nada más Como este que es El aijado ¿Qué digo? Aijado Padrino del Rivera El dueto Miseria Rivera Y el Alan Stone Chane doctor Mira somos tres La gallina y tú Bobby pulido Alan Stone Y un servidor El gorrión y tú Y sobre esa No somos dos Tu marido De la gallina Ah bueno Alebrije 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 Sobran el estor Esas patadas Esas patadas Ando en el blanco Bien De una forma sensacional Nuevamente Alebrije Crecido Crecido El castigo Espérame tú Y lo saca Bien Alebrije Qué movimientos Qué fiesta De los técnicos Así que sigan Unas tres horas Tranquilo Ramiro Tranquilo El adio ¿Qué es esto doctor? Tijerita Enorme José Luis Cigareda Hermosísimo Cromo Maravillosa Postal Alebrije Sensacional Y Cuije Único Rivera Exactamente Ya lo consiguen Bien Mucho aplauso Ya 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 Vamos a ver En la repetición No pasa nada No se vengan A agrandar Como diría Como diría Cuauhtémoc Mira y ahora Ya va Pero ve la belleza Del vuelo De Cuije Por dios Fueron sensacional Esas tijeritas Sí doctor Tijeritas Por la proporción De Cuijito Pero mira Octagón Ahora si el maestro El mandón De la fiesta El mandón Octagón Se llevó A su archirrival Fuerza guerrera Equivocaciones De los guapos VIP Y quien maneja El pandero Octagón Por supuesto Regleta quebradora Es el jefe El mandón Mira nada más Doctor La máxima figura De la caravana Es de la triple A El caruchísimo Hijo Hizo el milagro Cuando la caravana Nace Pobre Pobre guapito Pobre guapito Pobre guapito Porque los envidian Los feos Como ustedes dos Marullas y tú Ay ay espérame Te voy a decir algo Esa melodía Háganse cirugía De haberle roto De haberle roto La lira Le manden a sus jefas Por haberlos hechos feos Bueno Señores y señores Aquí tienen ustedes Por un lado A la impresionante Aerolito Humano Super Astro Frente a este Que es el rufián Más grande Y ven nada más El festín Que está haciendo Este que es el bosco De la merced Uno de los elementos Más impresionantes Rebota Y una plancha Espectacular Super 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 Astro Mira nada más La segunda cuerda Regresa Nada más Se lleva fuerza guerrera Y le dice A ver que querías Que decías tú Mi querido Hombre de la merced El tope Reversa Conecta Este super Astro Mira nada más La forma de girar Yo me voy a permitir Felicitar Yo me voy a permitir Felicitar a José Luis Y Gareda Porque con esa toma Penjamen Ya nos dejó Exactamente La dimensión Todo el recorrido De Super Astro Lástima que sea Super Astro No pero es una De las grandes Licenciado Joaquín Roldán Ni respetos Se trajo usted Una leyenda Que bueno que reconoces La clase No reconocer Que Super Astro Es un mega luchador Que bueno Y ahora viene Alebrije Pero le van a ganar Evidentemente No 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 Eso es No lo vas a matar Scorpio Lo vas a matar Es de tu familia Es ser humano Rivera Es ser humano Eso es lo que no tienes Humanidad Rivera No tienes conciencia No tienes conciencia Parece mascota De Microbuseros Caramba ¿Cómo crees? Lo trae colgado Ahí en el espejo Es una figura Que él trabajó En una película Que se llamó Nacho Ay 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 Ya ni me digas de esa película Que nunca me pagaron Saludos a el honorable Cuerpo de Microbuseros Cuerpo de Microbuseros Cuerpo de Microbuseros Pues lo honorable De donde Hijos de su barbaridad Mira nada más Lo que hace Aquí Scorpio Fue a retar Fue a mandarle un beso A la vecina Estamos presente Cibernético Doctor Esto es una falta De ética De moral De principios Que caramba se mete Diría el buen broso Que al cual le mandamos Un gran saludo Y a Carlitos Loret de Mola Doctor Estamos chupando Tranquilos Ya nos vinieron Aquí a zarandear Y defiende a la vecina Y la vecina dice Ya con este me arreglé Este es mi hombre Dijo Ay mamachita Saludos a Carlitos Loret de Mola Queridísima Cata Oigan enorme Miquel Oigan Joaquín López Dóriga Hombre Que también lo sigue Y pasasazo Ya se lleva a la vecina Dicen Bueno Hay toallas En el 420 ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué bárbaro! Es un andul Sí Es un andul Dice que se cayó Que se cayó Dice Lebrige Con esta falla Scorpio aprovecha Y vamos a ver Que es lo que hace Scorpio con Con Alan Stone Alan Stone se prepara Equivocación Equivocación Y se lleva a su compañero Pero quiere aparecer Super Astro Super Astro Oye doctor Sí señor ¿Qué dirá Estrellita A todo esto? ¡Ah! ¡Topesazo! ¡Ah ya! Enorme rayo en el aire Efectivamente Mira nada más Vino a revolucionar A estos hombres ¿A qué forma De trabajar De Super Astro? Esto hacía falta Y Octagón Ya se creció Fuerza, fuerza No digas eso, ni de broma la jarocha La jarocha, la jarocha ¡Qué movimiento de octagón! 25 años cumpliendo Este año De actividad Cana a los pies del doctor Morales Que les avienta lo que estaba inquiriendo No es cierto, no es cierto No es cierto Rivera A chica de Federico García Lorca ¿Cuándo tenemos a esta jefe? La figura, el enorme rey del coronado Alebrija y la gente grita otra, otra Y el Rivera llora Dice, me están lastimando a mi doctor Guillotina, Guillotina, Guillotina de Alebrija Y el técnico, técnico, técnico Es el grito Aquí viene, ¿quién es este guapito? ¿Quién pidió mariachis? Él se llama el avioncito El avioncito a la una, a las dos A las tres y media, a las cuatro Y se llama Carambola, Taco y Pool Carambola, Taco y Pool Tacubaya High School Guácala Mira, ahí tienes la cara de Mario Aldar, uno de los fotógrafos Puro delincuente Que está espantado, está transparente Tacubaya High School Efectivamente, los cuatreros Puro hijo del Cuatreros de la prepa, cuatro saludos Adiós, JR Doctor, 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 doctor Mañana usted me saca la muela Ganaron los técnicos, doctor Señoras y señores Extraordinario Octagón Sensacional superastro Maravilloso Alebrija con Puige Y escuchemos y vibremos Con las calabanes de lado La calificación de diez Que no se diga Para bailar No, no, no Como Lisset Como Lisset de Veracruz Una locutora hermosísima de Veracruz De la radio Ella se puede decir Allá arriba, allá arriba La torre Allá, allá arriba Se me hace que te la ando Conmigando Qué cosa es la lucha libre Qué barbaridad Que entrega Octagón Octagón le baila Le baila la bamba Y así te van a llevar a Guapito Aquí De refugia La fuerza guerrera En Pirantes Qué demostración de los técnicos Qué forma de ir De entregarse De crecer Y de salir con una victoria Qué hermosura Qué hermosura Yo no soy más que un rudo Yo no soy más que un rudo Veracruz Y los dos son machetes El doctor y tarollas Pa' mi machete De arriba Este mincho acá Le dio a Cuba Vaya con los panchitos Y Rivera y Rivera Se odió Perdió Y arriba y arriba Está enojado Con fuerza guerrera Su chaliquito Y ese Ese es el glamour Siga siendo el mejor Octagón Siga siendo el mejor Para que vea Hay todas las latitudes Acá lo que era Y tiene la máscara Máscara con la máscara Esa máscara es mía Claro que sí La máxima figura De la lucha libre Octagón Acompañado De Super Astro Super Astro No puedo con ellos Yo no necesito de ayuda Es cierto Es cierto lo que ha dicho Super Astro Amigos Aquí los esperamos Para que vean la mejor lucha del mundo Triple A Efectiva Qué palabras Qué palabras de Super Astro Esto termina la repetición Repetición Oye doctor Si alguien es que vende tortas Como hechas en casa ¡Gámonos! ¡Bárbaro Rivera! ¡Mira nada más! ¡Super Astro! ¡Super Astro! ¡Super Astro! ¡Vaya plancha! Para decir la fuerza guerrera ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que trabaja? Y la culpa la tiene la vecina Por venir de aquí a coquetear Bueno pues esto termina Pero termina siendo un manicomio El Estado de México Nadie se iba a imaginar Lo que iba a vivir en esta función Cuando ha sido una tarde Llena de técnicos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué explosividad del Super Astro doctor! ¡Mira nada más! ¡Qué arranque! ¡Qué arranque! Esto no lo hace ni un jugador De un bolo americano ¡Qué barco! Este arranque que tiene Cuando lo hacen sobre Cuién Es malo Y si lo hace este rufián Llamado Alebrije Lo defiende el doctor Yo no lo entiendo ¡Es la máxima figura! ¡Rivera entiende por Dios! ¡Caramba! 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 ¡Mira! 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 ¡El JR! Alebrije ¡Eh! Levantaba Cuiquito Lo llevaba a los aires Para que le dieran el blanco A este Scotio Jr. Que le había buscado Bancas al chamaco y al chalet ¡Mira nada más! ¡JR! Hacia arriba ¿Qué es eso de JR? Lo que explico Enano amargado significa JR ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! ¡Venía el conteo de Tirantes! Tirantes, gusto Ahora sí fue un gusto Tirantes, doctor ¡A mí no me hables de Zeynotti! ¡Oh! ¡Que contó bien! ¡A mí no me hables de Zeynotti! ¡Por Dios! Te digo, hoy vienes de malas ¿Qué te vienes? ¡Ese está siempre del lado De la conveniencia! ¡Pero hoy contó bien! ¡No tiene lealtad como tú! Pero no contó conmigo ¡Pero no contó conmigo! ¡No! 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 ¡No!